Al amanecer El Santo Espíritu derrama su amor en todo mi ser y lo siento en mí Como el aire que respiro al amanecer Dios conmigo está Al amanecer Él conmigo está Me habla su palabra de su amor eterno y siembra mi alma Su divina ley, siento que sus manos hasta me acarician Al amanecer Dios conmigo está Al amanecer Dios está conmigo Al amanecer Él conmigo está Siento su presencia Por su Santo Espíritu derrama su amor en todo mi ser y lo siento en mí Como el aire que respiro al amanecer Dios conmigo está Al amanecer Al amanecer Dios conmigo está Dios conmigo está Al amanecer Él conmigo está Al amanecer Dios conmigo está Al amanecer Él conmigo está Él conmigo está Él conmigo está Gracias.